Está grabando, amigo. Apenas. Apenas, no quisiera. Tenía mucho que no veía a mi amiguita. ¿Mica, amiga? Sí. Tres semanas, amigo. Tres semanas sin vernos, sin grabar. ¿Con quién salas a comer ahora? ¿Hoy salía a comer con quién? No, con ellas no salía a comer. Con nadie. Conmigo salía a comer, pero no salió porque no me fueron a cubrir. Porque no la fueron a... Oye, hasta las 7 la cubrieron. Hasta las 8. No, hasta las 8. Y con Rosy la mandaron temprano. Ah, me fui a comer con Luisa. Con Luisa la chaparrita. Ah, Luisa también. Porque a la de atrás le digo, Luisa la flaca. Hay dos Luisas. Y a Rosy, pues más hay una Rosy. Amiga, nos vemos rojos. Sí, es por eso. Sí. Bien, amiga. Déjame comer el cubrebocas. Vamos a pasar por donde hay mucha gente. Y ya, amiga. ¡Volvamos a la normalidad! Sí. Bueno, ¿qué es que me hagan? Pues, ¿qué te puedo contar, amiga? Que te quiero mucho. Mira, me estoy dejando el bigote de Pancho Villa. ¿Eres guapo, amiga? Ay, amiga. ¿Qué era, amiga? Un bicho, una catarina. Amigas de buena suerte. Amigo, quiero que llueva. Según ella, enamorada. Según ellos, iré acá. ¿Cómo estás?